¿Qué tal mi peda? Yo soy Réulo Carlos, bienvenidos al Detrás de Cámaras de Empezando la Línea, próximamente. ¿Qué tal mi gente? Yo soy Réulo Carlos, aquí estamos en el set del video Empujando la Línea, estamos grabándolo aquí, estamos en el Detrás de Cámaras y aquí estoy con mis artistas invitados que nos tienen el favor de acompañarnos. Gracias a mi compa Jesús Ojeda, muchas gracias por acompañarnos, mi primo William, muchachos de Erlequín, gracias a ustedes, mi compa Jesús Cháires de los Cháires y Noel Torres aquí, gracias por acompañarnos. Estamos grabando aquí el video Empujando la Línea, trata sobre una bola de amigos que estamos pisteando, conviviendo con muchachos en un antro, entonces esperemos que les guste a toda la gente. Gracias también al equipo de producción, al director, mi compa Omar Torres y espero que les guste el video, pronto lo vamos a tener con ustedes. Más te enseñan los desengaños que los mismos años, joven pero bien contigo para el contrabando, que les quede claro. Yo soy Joshua Beltrán, soy Gratito Alparo, soy Arturo Ruiz, somos integrantes del grupo Arlequín, estamos aquí con nuestro amigo Réulo Caro, apoyándolo en su nuevo video musical Empujando la Línea, espéralo muy pronto, 2013. Y en mis fiestas siempre iban a los norteños, las guitarras me alegran, Jesús Ojeda y sus parientes, los de Nima siempre jalo, los tucanes casi diarios, también la recogí los nuevos rebeldes. Y así o más claro, así suena, Regulo Caro.